En este momento estamos en plena etapa de investigación por un hallazgo de cadáver de sexo masculino que estamos esperando en la concurrencia de laboratorio criminalística de Talca y vamos a realizar el informe de ese tipo de detenimiento del sitio de suceso. Pero, ¿hablan algunas personas ya de que estarían frente a un homicidio? ¿Eso es así? Aún no puedo señalar si es un homicidio o no, la vez que tenemos que realizar el reconocimiento externo policial del cadáver y una vez que se haga esa diligencia va a ser enviado servicio médico legal. Aparentemente estaríamos frente a un homicidio, pero eso se tiene que colaborar con el examen científico-técnico del sitio de suceso y la autopsia de recorto masculino, estaría en situación de calle y en este momento, como señalo, estamos en plena etapa de investigación entrevistando a círculos cercanos y empadronando un lugar para determinar las causas y circunstancias que se produjo el hecho.